El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. El éxito de cualquier viaje, dicen que los viajes se ilustran y es verdad, luego, el éxito, el éxito de cualquier viaje consiste, amigas, amigos, no en admirar, no en ver los nuevos paisajes, sino que todo aquello que estamos percibiendo con nuestro intelecto lo podamos apreciar con nuevos ojos, con una nueva percepción de lo que es todo aquello que tenemos frente a nuestra mirada. Y si al sentido de la vista reunimos el corazón, el viaje, los viajes en realidad serán ilustrativos y desde luego nos redictuarán muchísima, muchísima cultura.